Hombre, Marcelo es un gran jugador, un referente para Madrid, estará en un momento distinto, pero bueno, no cabe duda la importancia que tiene para Real Madrid. Bueno, no, la verdad es que es un talento muy valioso y nada, pues ojalá todos los jugadores buenos, no importa la edad, puedan jugar siempre. Yo no te puedo asegurar nada porque no sé lo cierto lo que han dicho cada uno, así que es un problema de ellos y seguro se arreglará, tampoco es grave. Bueno, para mí el gol siempre ha sido un momento muy especial y lo celebre siempre.